No hay plazo que no se cumpla y este 16, 17 y 18 de agosto, nuevamente en Morelia, nuestro curso-taller del educador popular de Michoacán. Así lo dijo el secretario general de la CENTE en Michoacán, profesor Gamaliel Guzmán Cruz, en conferencia de prensa. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 18, el día de hoy hace esta invitación para anunciar de manera formal, de manera pública y a la vez hacer una invitación a los trabajadores de la educación y sociedad en general para participar en el control popular, un taller que realizamos año con año y que ya con este son 18 años que tenemos con este taller. ¿Cuáles son los objetivos? Obviamente que el compañero, compañera, trabajadores de la educación puedan fortalecer, puedan enriquecer su práctica docente, una práctica docente que se ha venido construyendo a través de los años y que nos ha dado la posibilidad de crear, de ir formando un programa alternativo a la educación. En el ámbito laboral aseguró que los trabajadores de la educación en Michoacán no regresarán a clases por dos razones de igual importancia. La primera, la ausencia de condiciones en infraestructura adecuada que asegure la salud de alumnos y personal. Y la segunda, la lastimosa situación en que cerca de 30 mil familias de los trabajadores no perciben la retribución a su salario, así como adeudos pendientes a los que laboran en el sistema estatal. En este orden de ideas, las actividades de presión en la entidad, tal y como pasan los días, aumentan de intensidad. Es de mencionar que esta semana en todas las regiones, en los municipios y comunidades, el reclamo de los trabajadores de la educación está presente. La falta de interés y capacidad del gobierno de Michoacán por solucionarlos es evidente. Por tal motivo, la invitación a trabajadores estatales, federales, de todos los niveles, es a participar en las acciones diseñadas desde nuestras asambleas regionales, mismas que para este viernes convocan a una concentración masiva en la ciudad de Morelia. Yo soy Cente.